Porque eres tú, te doy la gloria, porque eres tú, te doy mi amor, porque eres tú, yo levantaré mi voz, y te adoraré, porque eres tú, y te adoraré, porque eres tú. Porque eres tú, te doy la gloria, porque eres tú, te doy mi amor, porque eres tú, yo levantaré mi voz, y te adoraré, porque eres tú, y te adoraré, porque eres tú. Yo levantaré mi voz, y te adoraré, porque eres tú, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!